Y llegó la cumbia Al sonar los tambores Esa negra se afana Y al sonar de la caña Va cantando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sale mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Mi negra baila pa' gozar Con su pollera colorada Pa' acá, vaya, como la goza soledad Con su pollera colorada Así nomás como la baila soledad Con su pollera colorada Cuando le canto a soledad Siento yo muy contenta Porque con su movimiento Inspiración ella me da Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sale mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Ajá, ajá Mi negra baila pa' gozar Con su pollera colorada Pa' acá, pa' allá, como la goza soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Así nomás como la baila soledad Con su pollera colorada Y con mucho cariño Hasta la unión americana Para ti Cuando le canto a soledad Siento yo muy contenta Porque con su movimiento Inspiración ella me da Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sale mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Ajá, ajá Mi negra baila pa' gozar Con su pollera colorada Pa' acá, pa' allá, como la goza soledad Con su pollera colorada Así nomás como la baila soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera ל�unya Con su pollera personal Con su pollera colorada Con su pollera fan Con su pollera colorada Con su pollera走 Cu Demasia Con su pollera Con su pollera